adivinen que amigos familia tengo un nuevo bebé a mí lo que bonito piso yo así es una rayita más al tigre todavía tengo costrita de este una raya más al tigre porque sí señoras y señores se une se amplía este tatuaje obviamente pues ya se irá emparejando los colores no sé si voy a dejar que se opaque este o le metemos más retoque pero eso será próximamente cuando lo decida dependiendo los tiempos como me den el punto es que si tengo un nuevo tatuaje quiero compartirles este sentimiento y este proceso con el cual se realizó de qué tatuaje le estoy hablando ya lo vieron en el título seguramente con la miniatura o en alguna parte y lo van intuyendo como se los prometí este brazo se irá pintando con personajes chingones con personajes que les he dejado un poquito de mí y este es el caso del buitre medieval que por cierto justo acabo de tener esta misma semana una una un llamado nuevo para hacer más diálogos del buitre medieval vamos conmigo mismo del futuro para que les platica exactamente qué pasó porque no sé si fueron líneas que cambiaron palabras que cambiaron o escenas que metieron extra vamos con el chisme muchas gracias alex del pasado así es estoy caminando hacia el estudio donde voy a grabar algunas líneas extras para la versión de home entertainment o sea la versión streaming la versión que se va a vender físicamente que se puede ver en algunas plataformas pues parece que hay algunas algunos golpes y alguna que otra palabrita extra vamos a ver qué tal nos va no ridículo es ridículo ridículo pues listo amigos listo ya voy saliendo del llamado así es justo como lo habíamos platicado no es como que hubiera escenas extras sino más bien alguna reacción citas y demás curioso porque es la primera vez que me pasa que me piden como cositas extras de un producto ya ha terminado como para la versión que se va a ver en casas o en teléfonos móviles entonces pues está curioso justamente esta parte pero divertido de echar a gritos y echar alguna palabrita extra para el buen buitre si había un par de cositas que le aumentaron entonces pues bueno ahí está para que tenga para que esté parejita para que tenga la voz completita en la versión latinoamericana así que espero que la disfruten muchachos que chido no como que siempre que he grabado un doblaje lo grabó y ya como quedó es lo que salió y ya no revisito la película ya no revisito la serie pero en esta ocasión pues me fascinó el personaje se convirtió por lo menos nada más como por la cantidad de tiempo que lo hice no está hasta hasta arriba pero si está no según un tercer lugar un cuarto lugar de los personajes que más me ha gustado hacer doblaje me fascinó y además el diseño está poca madre no habíamos hablado del diseño cuando vi la película ya había visto obviamente las escenas que me tocó doblar pero todavía no estaban terminadas todavía había unos este como en boceto así a veces se toca hacer el doblaje aquí no está bien chingón cabrón ya me lo había dicho el buen cruz uno de los animadores mexicanos que participó dentro de spider verse haciendo obviamente toda la animación todos los diseños todos estos dibujos está poca madre estos diseños aquí davinchescos pero ya cuando lo vi terminado de repente como tiene esa tecnología que se le forma un casco y que lanza como bombas y que la sala este son como mecánicas está increíble entonces desde que lo vi dije nada más o sea me lo voy a tatuar a huevo pero como como si pueden ver el resto del tatuaje están algunas caras como muy de frente otras están como de perfil no sabía si iba a ser una cara nada más y además no hay como tantos diseños subidos en google entonces hay pocas imágenes que están públicamente liberadas pero le dije al buen neto que es el que me está ayudando a hacer estos estos diseños ok neto tengo un sueño y quiero que me ayudes a plasmarlo entonces ahorita les voy a enseñar una de las cosas voy a cagar le hice mi boceto dije lo quiero así o sea la cabeza ahí en medio y las alas de como a los lados así como hasta abajo y así pues se podría ampliar todo no se extraiga nada más con la musculatura por favor absténganse pero el punto es que vean el ala me llega hasta acá y por acá también y entonces quería justamente que estuviera la cara y las alas con las plumas mecánicas hacia los lados entonces le dije más o menos cómo hacerle ya me fue mandando como algunas pruebas algunas propuestas hasta que llegamos al diseño ideal y es ahí donde entra el mejor tatuador de este pinche planeta se llama aric se apellida tatu me parece aric tatu y ya le dije wey mira nada más lo que me acabo de encontrar mira nada más lo que quiero que formes y ya llegó el buen aric e hizo su magia chequen ustedes amigos como están bienvenidos tenemos por fin lo prometido es deuda aquí estamos muchas gracias sale por la confianza y por permitirme trabajarte el brazo híjole va a estar bueno y bueno vamos a hacerlo así chido con su carita y sus alotas a las grandes envergadura completa vamos a darle échale ahí ya me dolió si esto es casi duele esto ya te ríe qué es que ahí ya estoy más sensible qué opinas de este tatuaje me gusta me gusta me gusta te gusta pero qué tan difícil está haciendo o está nada más fácil no está complicado eh sí sí está complicado tiene su grado de complicación y y sí y Gracias por ver el video. 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 Exactamente. ¿Hace cuánto me hice mi primer tatuaje? No, me hice este por acá, este por acá y una jauría de lobos aquí en el pecho. Pero dicen que cuando te haces tu primer tatuaje nunca será el último y si en estos pocos años que tengo la piel tatuada, pues ya le hemos ido sumando poco a poco y con ese personaje, como se los digo, encantó. ¿No? La gente de doblaje, los directores y todo el equipo creativo que está detrás de esto pusieron especial atención y llevaron a un experto, ya se los había platicado. Si no han visto el anecdotario del doblaje como tal que hice, vayan a verlo, les va a encantar, pero fue un cuate que me explicó exactamente cómo se hacían los acentos dependiendo de la parte de Italia que estuviéramos hablando. Y entonces así es como lo logramos. Y aprovecho para darle perpetuidad, darle este agradecimiento vivo y que se queda aquí, esperemos que para el resto de la vida, por lo menos de la mía, de los comentarios tan chidos que recibí por este trabajo. Gracias, gracias por... Tengo que decirles que me gustan muchísimo, me gustan más los comentarios que me hacen como directamente a mí, sin denostar a los demás, ¿me explico? O sea, cuando me dicen, güey, me encantó tu trabajo, no sé qué, bla, bla, me encanta. Hay otros que no me encantan porque, pues, de repente, pues, le tiran a otro. Pues chido, te puede gustar o no el trabajo de alguien más de los que les tocó doblar algún personaje, pero de todos modos lo tengo que agradecer, o sea, que hagan esa especial mención hacia lo que yo hice. Porque lo hice con mucho amor y deja tú que el amor qué, ¿no? Lo hemos platicado. Y ya, pues, estoy seguro que cuando haga el doblaje número 12, 13, 14, 15, 16, seguirán los mismos comentarios y la misma información que se va a diluir en el mundo y se va a diluir en el tiempo. Porque, pues, a lo mejor no saben acerca de lo que yo he hecho en doblaje, de cómo me preparé desde hace muchos años, más de dos décadas. Y desde entonces, pues, no he parado tratando de participar en estos proyectos y darle todo. Y sobre todo, sobre todo, encima de esto que estoy hablando, darle esa importancia a los actores de doblaje, que son unos chingones. Por eso, aquí en La Lata tenemos un chingo de entrevistas dedicadas nada más a ellos, a los actores de doblaje de Zepa, de los que están ahí dedicándose desde hace años a solo eso, a ser actores de doblaje. Y ahí están estas entrevistas, estos close-ups que les hemos abramado desde hace muchos años aquí en La Lata, también ahora en estos combos. Y no se los pierdan, porque hay muchas historias bien padres detrás de muchos de mis compañeros y de la gente tan querida y admirada que tengo en el doblaje. Díganme, por favor, cuál de todas estas caras, cuál de todos estos personajes es el que más les gustó. ¿Qué les pareció este proceso y este diseño y cómo lo ejecutó mi querido Ari? Espero que les haya gustado más para que se entretengan un ratito. Y bueno, yo lo llevaré en mi piel, parece ser que el resto de la vida. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasarechido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Bye. Gracias por ver el video.